Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Todavía tenemos teléfono fijo aquí en Casa Rosada. Sí, sí, sí. Me reía porque parece que habría pasado mil años. ¿Suena el teléfono? Yo no sé si usted todavía tiene alguno en la casa. Uno a veces lo tiene por lo que está en Internet, ¿no? No, en Casa no, pero parte de la familia, mis padres, sí. Y todavía algunos dicen, discame este número. Sí, no, no. Y lo más cómico, Eduardo, y ya vamos al tema, por favor. Pero lo más cómico es que cuando yo veo mis hijos, hasta mi nieta, cuando suena ese teléfono fijo, nadie, pero absolutamente nadie, se levanta, ni mucho menos, ¿no? Claro, claro. Decía, Eduardo, mientras lo esperaba, ya lo presenté, ya la audiencia sabe con quién estoy hablando, de sus libros, de su actividad periodística, pero me preguntaba, y le pregunto, ¿no debe ser fácil comunicar con un presidente que es muy especial? Es un presidente tuitero, es un presidente que fue panelista, es un presidente que, bueno, como que tiene un hándicap de comunicación casi personal, ¿o me equivoco? Todo lo contrario, es muy fácil. Porque todo lo que hay que comunicar, lo comunica el presidente en primerísima persona. Y hoy que tenemos tantas formas de comunicar, todo lo contrario. Y en un gobierno como el nuestro, donde nosotros no tenemos entre líneas, directamente somos así, contamos, decimos, la noticia está fresca, cada día aquellos que siguen el boletín oficial con novedades, o sea que, no, no, comunicamos, reforzamos la comunicación por cada herramienta que hoy la sociedad cuenta, y no, no, al contrario, hoy se comunica mucho más, hay periodistas jóvenes que nos preguntan, y hoy como es más difícil que antes, más sencillo, hoy tienen cantidad de herramientas, comenzando por lo que tenés allí en el escritorio, que es la computadora, o en el bolsillo, el celular. Claro, hoy se comunica, lo importante siempre es el contenido. Claro. Ahí está la clave, ¿no? Como siempre. Eduardo, a propósito de eso, vimos que hoy apareció, después faltaron dos o tres días, pero apareció finalmente esta mañana en el boletín oficial, bueno, la nueva agencia que reemplaza a la agencia, a la FIT, ¿no? Sí. Y para aclarar, ¿trae alguna cosa distinta para el usuario? Sí, mucho más simple, mucho más sencillo, tenemos que llegar a que cualquier ciudadano pueda llevar adelante sus trámites y, por otro lado, ser eficientes. El hecho de reestructurar, el hecho de achicar el Estado, no significa dejar de ser eficiente, sino todo lo contrario, achicar en algunos organismos que ya directamente son, como hablábamos recién del teléfono fijo, algo similar, y aplicar la máxima tecnología para que el ciudadano tenga todo el alcance de su mano. Ocurrió con el registro automotor, ocurre con distintas actividades, el hombre de negocio lo entiende perfectamente bien, el ciudadano común lo entiende perfectamente bien, que desburocratizar, desburocratizar nuestra vida es gran parte de la salud, ¿no? Sí, ahora usted lo ha mencionado y yo lo subrayo al aire como me gustan ciertas cosas. Usted habló de achicar el Estado. El presidente en su momento dijo que él era un topo dentro del Estado. Esto último pone un poco de miedo. ¿Cuál es el límite o ese topo dentro del Estado que implica? Implica prestar mucha atención y el ciudadano tiene que entender y se tiene que tranquilizar en relación a que por fin un gobierno entiende que hay que mirarse hacia adentro y ver dónde hay inconvenientes, hacia dónde va el dinero tuyo, mío, nuestro, y punto. Es eso, ser eficiente. El privado, la mayoría de quienes componemos el gobierno del presidente Milley venimos del sector privado y entendemos perfectamente bien lo que significa ser eficiente, ser austeros, entender que no puedo gastar más de lo que ingresa. Bueno, así está funcionando este gobierno y el Estado, el hecho de achicar, insisto, y no es dejar de lado al capital humano, al recurso humano, todo lo contrario, es entender y valorar a aquel que trabaja, valorar a aquel que está llevando adelante su tarea y que tenés gente que cobraba lo mismo que vos que trabajabas y el otro no trabajaba. O sea que no hay nada más gratificante para aquel que lleva adelante su actividad profesional que te cuiden. Bueno, y acabo de ver que se ha anunciado algo que se hablaba, que es la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública. Bueno, claro, exacto. ¿Qué significa eso? ¿Cargo hereditario? ¿Cómo puede funcionar así? Ahí está, a ver, llámelo topo, llámelo como quiera. Es un gobierno que mira hacia adentro del Estado, es decir, ¿cómo puede existir? A ver, pregunte allí en la radio a la audiencia a ver si estaban de acuerdo o no. ¿Quién va a decir que sí? Alguien que sea familiar de él, porque todo el mundo tiene derecho a poder ingresar a un lugar de trabajo, por mérito, claro, años de meritocracia inactiva, ¿no? Nuestro gobierno es una gran bandera, la meritocracia. ¿Cómo lo veía usted como periodista al presidente Milley cuando era panelista? Todo lo que él siempre dijo, el economista, el profesor, se cumplió lamentablemente para la Argentina. Todo lo que fue aclarando y situaciones que fue demostrando solito, ya que usted me trae a su rol de panelista solito, eran todos contra uno, muchos se reían y muchos de los que hoy ya están nerviosos son los que se reían en aquel momento, ¿no? Yo lo veía como un profesional que demostraba, demostraba con datos, siempre con datos, lo que ocurría. Y llegó a ser presidente sin ser políticamente correcto. Dijo todo lo que a muchos no les gustaba. ¿Por qué? Por esto que acabamos recién de analizar y otras tantas cosas. Bueno, y llegó a ser presidente. La lectura es que la mayoría de los argentinos ya sabíamos y muchos daban por hecho que, bueno, se está viviendo así, lo naturalizamos, ¿qué va a ser? Bueno, todo lo contrario. Acá tenemos un presidente que lleva adelante su vida en forma austera, muy meticuloso en todo lo que tiene que ver con datos, muy estudioso y muy sensible a la vez. La oposición en diputados, con la ruptura del bloque de radicalismo, si mis números más o menos dan bien, ha juntado un número de 138. Es un tema muy importante porque si dicen no, no sale una ley. La oposición está en un problema. Realmente la oposición, entre comillas, está en problema. Porque todo lo que se va avanzando desde el Poder Ejecutivo y acompaña parte del Legislativo, está claro que es lo que el país necesita. Entonces la oposición está en un problema. Hoy queda totalmente desencajado parte del sindicalismo, desencajado parte de la vieja política, desencajado parte del empresariado, del periodismo. O sea, ¿qué está ocurriendo en la Argentina? Bueno, algo similar a lo que ocurre en algunas zonas del mundo y Argentina lleva adelante la bandera de la libertad. Usted sabe que antes de despedirlo, porque sé que su tiempo es finito, pero hay algo que sí debo decirle. El presidente tiene, primero, que no es un igual nuestro, por la investidura que tiene conferida. Y segundo, en el caso concreto del periodismo, cuando el presidente dice sin nombre y apellido, ensobrados y demás, qué bueno sería que con todas las posibilidades que tiene lo lleve a la justicia, porque eso ayudaría también a esta depuración que usted menciona. Bueno, aquel que no es ensobrado, aquel que es honesto intelectualmente no se siente rosado, pero no tengo ninguna duda. Los otros son los que hacen ruido, que son menos. Estaría bueno ponerle nombre y apellido. Secretario, la última pregunta. ¿Cómo se pone racionalidad ante una forma de hacer política entre unos y otros tan agresiva? ¿Quiénes son unos y otros? Bueno, uno ve el kirchnerismo, si usted le quiere llamar así, en un extremo, y lo ve al presidente o algún ministro del presidente, especialmente, a veces muy duro, muy fuerte. Claro, el tema es que parte de la sociedad argentina venía acostumbrada a que los agresivos eran uno solo, y del otro lado calladito y te bancabas todo. Bueno, llegó un presidente, un gobierno, que aquel que es provocador, bueno, toma el guante. Muy bien, ahora bancate las consecuencias. ¿Qué país podemos llegar a tener, no? Bueno, ¿qué país tuvimos y de qué país venimos? Durante décadas, gente provocadora, extorsionadores, muchos delincuentes, muchos procesados. Ese es el país, lamentablemente, que hemos heredado. Y hoy se está trabajando y fuerte con una palabra grande, subrayada y en negrita, honestidad. Secretario, ha sido un placer. Yo debo, debo, sobre el final, decirle que, bueno, pertenezco a Pera. Yo sé de su buena relación con Fernando Ramírez. Así que, muchísimas gracias por este rato para el interior del país, que es tan necesario. La buena relación debe ser con todos, y de eso se trata esta Secretaría de Prensa. Tenemos buena relación con todos los organismos. Muchas gracias, que tenga usted un buen fin de semana. Igualmente a ustedes, gracias. Bueno, hemos conversado con Eduardo Serenellini, que, como les dije, es el Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación. Gracias. Gracias.